La voz de los obispos Voz de la iglesia Voz del pastor Voz del pueblo Tu voz Bienvenidos a este su programa, La Voz de los Obispos Le da la más cordial bienvenida a su amigo, hermano y pastor, monseñor Faustino Burgos Prisman Gracias por continuar con nosotros, por seguirnos a través de todos los medios a través de los cuales transmitimos este programa UDECA, la Unión de Emisoras Católica Nuestro canal de La Voz de los Obispos Y todas las plataformas digitales a través de los cuales llegamos a ustedes En el contenido de este su programa, La Voz de los Obispos, tendremos para ustedes Lo que fue la toma de posesión, la instalación como rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino Del reverendo padre Wilson Cosme Tavares También en este mes de agosto, en que celebramos la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María al Cielo Vamos a hablar sobre ello Y el aniversario más de la coronación Un aniversario más de la coronación de la Virgen de Altagracia También lo que ha sido la decimotercera peregrinación mundial de Monaguillos Quédese con nosotros y disfrute de este contenido De una manera muy especial, durante este año El nuevo rector asumió sus funciones en una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América Presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta Arzobispo de Santo Domingo Primado de América Allí, en su homilía, Monseñor Osoria habló de la función del nuevo rector Y sobre todo, le dio ese matiz vocacional a esa eucaristía Sus palabras nos exhortaron a nosotros a que trabajásemos con cordes y unánimes Para que ese surgimiento de vocaciones sean perseverantes Y podamos así tener buenas y santas vocaciones Tener buenas y santas vocaciones, buenos y santos sacerdotes Un gran clero dominicano que nos ayude a nosotros como iglesia A caminar siempre en esa sinodalidad y a esa santidad a la que todos estamos llamados Disfrutemos pues de la humilía de Monseñor Francisco Osoria Acosta En la iglesia todos nosotros tenemos que ser promotores vocacionales Que tenemos la responsabilidad de promover las vocaciones A pastores, al sacerdocio de Jesucristo Todos tenemos esa tarea de promover las vocaciones Y al decir hoy que estamos entre los formadores del seminario mayor Y los seminaristas que son formando También tengo que decir que la formación en el seminario Ellos, los formadores, sacerdotes formadores Son, tienen esa gran tarea de formar A esos futuros sacerdotes Futuros pastores Tienen la tarea Pero no solamente ellos También la comunidad cristiana tiene la tarea De formar de formar sus sacerdotes ¿Cómo puede el pueblo de Dios Involucrarse en esa tarea? En primer lugar con la oración La oración El pueblo de Dios debe de orar Debe orar por la formación de esos futuros pastores Debe orar por esos formadores que están día a día Todos los días Realizando esta tarea de formar Por medio de orar por medio de los sacrificios Ofrecer sacrificios al Padre Por esa tarea Y otro Otra forma es La de la colaboración Colaboración El pueblo de Dios Colabora Con el seminario Colabora con la formación De los seminaristas Mediante sus aportes Terminada la homilía de Monseñor Francisco Osoria Costa Al término de la Eucaristía También escuchamos las palabras de agradecimiento Del reverendo Padre Eric Wilson Cosme Tavares En la cual agradeció El nombramiento De que ha sido objeto Y cómo trabajar En equipo En este Año Que inicia como rector En el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino Escuchemos sus palabras de agradecimiento Agradezco Además A su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Y gran canciller del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino La confianza que siempre ha depositado en mí Sobre todo Para disponerme A asumir Tan delicada e importante tarea Un servicio A toda la Iglesia Dominicana No sólo A mi Arquidiócesis Y junto a él También quiero agradecer A la conferencia del Episcopado Dominicano En la persona De su presidente Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Arzobispo de Santiago De los Caballeros Es bien sabido por todos Que la tarea De formar a los futuros presbíteros Es siempre una misión muy ardua Y delicada Dicha tarea recae directamente Sobre los hombros De los Obispos Quienes como pastores del rebaño Son los primeros responsables De que haya siempre Operarios Para el abundante mes Nuestros pastores Los Obispos Delegan esta función En algunos sacerdotes Quienes sabiendo la responsabilidad Que esto conlleva Se disponen a acompañar El caminar vocacional De los jóvenes Que han sentido La llamada de Dios Para servirle Desde la vida consagrada Desde el sacerdocio ministerial Asumo hoy La responsabilidad De dirigir Con los criterios formativos De la Iglesia La ardua labor Ya comenzada Hace 176 años Es el tiempo que lleva El Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino Defundado en nuestro país Durante todo este tiempo El Seminario ha llevado A cabo Esta gran Noble tarea De formar y acompañar A quienes van a ser Futuros pastores De la Iglesia Dominicana Me uno A una larga tradición Y a un millar De sacerdotes Que a lo largo De estos años Han contribuido A la formación sacerdotal Del clero diosesano Sirviendo Y entregándose Dando su vida Y poniendo al servicio De la Iglesia Y de los seminaristas Sus conocimientos Y sus experiencias Lo hago consciente De mis limitaciones Y de mis miserias Asumo con total humildad Y sencillez Esta tarea Teniendo siempre En mi memoria En mi mente Y en mi corazón Que no lo haré Con mis fuerzas Que no será Con mis fuerzas Que podré llevar a cabo Esta tarea Que se me ha encomendado Sino que cuento En todo momento Y circunstancia Con la asistencia Y el auxilio divino Que me sostendrá Como lo ha hecho Hasta ahora En todo momento De mi vida Gracias por continuar En sintonía Con este subprograma La Voz de los Obispos Este mes de agosto Nosotros celebramos La solemnidad De la asunción De la Virgen María A los cielos Esa que fue llevada Al cielo Esa que está Delante de la presencia De Dios ¿Cómo surge Este dogma? ¿Cómo la Iglesia Lo proclama? Hay cuatro dogmas Que son importantes Referente a la Virgen María Y que todo cristiano Todo católico Debe creer El primero es La maternidad De la Virgen María Que celebramos El día primero De enero Quizás Todo lo que es La fiesta Del año nuevo Todo lo que es La jornada mundial De la paz Nos opaca un poquito Pudiera ser Este dogma Pero la maternidad De María Y a partir De la maternidad De María Se desprenden Los otros tres dogmas Que la Iglesia proclama ¿Cuáles son estos dogmas? Primero Que María fue concebida Sin pecado original Purísimo Debía ser El vientre Que debía llevar Al santo, santo, santo A esa palabra De Dios encarnada Que es Jesús Primer Segundo dogma La Inmaculada Concepción De la Virgen María Tercer dogma Es que María Fue virgen Antes, durante Y después del parto ¿Cómo puede ser eso? Bueno Recordemos a Fray Ramón Panet Que explicándole esto A los indígenas Les decía Así como la luz Del sol pasa A través del cristal Sin dañarlo Así también La gracia del Señor Fecundó a la Virgen María Sin dañarla Y el cuarto dogma Es la asunción De la Virgen María La asunción Viene a Catalizar A poner de manifiesto Lo que todos nosotros Como creyentes Como cristianos Esperamos un día También acontezca En nosotros Ser llevado A la Jerusalén Del cielo Estar allí En esa ciudad Santa Celestial La Jerusalén Celeste Entonces ya esto La iglesia proclama Que aconteció En la Virgen María El libro del Apocalipsis En su capítulo 12 Nos presenta A esa mujer Vestida de sol Con la luna Bajo sus pies Es la Virgen María También figura De la iglesia Que protege A ese su hijo Jesús Regocijémonos nosotros En esta Solenidad De la asunción Porque también Lo que ha acontecido En ella De nuestra misma condición De carne y hueso Ha de acontecer En nosotros Como creyentes Ella la primera creyente Ha sido beneficiada Por este Acontecimiento De ser llevada En cuerpo Y alma Al cielo Tres datos Sobre la solemnidad De la asunción De la Virgen María Uno Fue fijada En 15 de agosto En el siglo V Con el nombre De nacimiento al cielo O dormición De Nuestra Señora Y es El primero de noviembre De 1950 Cuando el Papa Pío XII Proclamó el dogma En la constitución apostólica Munificentísimos Deus Dos Significado El dogma establece Que la Virgen Terminado el curso De su vida en la tierra Fue asunta En cuerpo y alma A la gloria celestial Es decir Es decir Que no sufrió La descomposición Del cuerpo Sino que triunfó Sobre la muerte Es para nosotros Un motivo de alegría Y esperanza Porque una criatura De Dios María Ya está en el cielo Con ella Y como ella Estaremos también Nosotros Criatura de Dios Un día Tres Es distinta A la ascensión Del Señor En el que Cristo Asciende al cielo Por su propio poder Mientras que La ascensión De María Hace referencia A que fue Llevada al cielo Por la gracia De Dios Continuamos Con este Su programa La voz de los obispos En este bloque Vamos a presentarle A ustedes Lo que fue Fue la celebración De consagración A la Virgen María De Alta Gracia Celebrada en la Basílica Nuestra Señora Del mismo nombre De la Alta Gracia Allí Un nutrido número De fieles Se consagraron A la Virgen María ¿Para qué? Para imitarle En sus virtudes Y para ser como ella También dispensadora De las múltiples gracias De la cual Su hijo Le hizo partícipes Esta Eucaristía Fue presidida Por su excelencia Reverendísima Monseñor Jesús Castro Marte Y concelebrada Por el presidente De la comisión De la coronación De la Virgen María Monseñor José Dolores Grulló Participemos Usted también Desde su casa Puede Consagrarse A la Virgen Y ella Le protegerá Y le acompañará Siempre y en todo momento Disfrutemos La iglesia En esta época Contemporánea Se encuentra en camino Con muchas Interrogantes Inquietudes Y muchas Y muchas Preguntas Tanto al pueblo De Dios A los sacerdotes A los obispos Estamos En una iglesia Que está caminando En una iglesia Sinodal En una iglesia Que se cuestiona Porque Si no hay Cuestionamiento Si no hay Crisis No podemos Madurar Como iglesia Por eso No podemos Tener miedo A caminar No podemos Tener miedo A la idea Del Papa Francisco Ser una iglesia Dialogante Ser una iglesia De la Sunidualidad Una iglesia Sinoval Ahí está Nuestra fortaleza ¿Por qué Hay que Tener miedo? ¿Por qué Hay que Tener temor? Nosotros Tenemos La fortaleza Del Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Nos va a fortalecer En el camino Estamos celebrando Dos años Después del centenario O sea Ciento dos años En que la Virgen Fue coronada Miren la Virgen De la Alta Gracia La imagen Arriba tiene una corona Esa corona Esa corona Tiene Ciento dos años Y fue hecha Con el aporte De oro Y plata De los fieles Amantes De la Virgen De todo el país Que se desprendieron Para hacer La corona De la Virgen De la Alta Gracia Con la cual Con la cual Se coronó En el 1922 En la Puerta Del Conde En Santo Domingo Por eso Vamos a hacer La consagración Y que es la consagración La consagración Son tres momentos Primero Pongamos la mente aquí La mano aquí En la mente Segundo En la boca Y tercero En el corazón Consagrarse a la Virgen De la Alta Gracia Tiene tres momentos Primero Segundo Y tercero En el corazón Que es lo que está por aquí En la consagración Consagrarlo quiere decir Reconocer Que la Virgen De la Alta Gracia Es La hija Predilecta de Dios Reconocer Que ella es la madre Del Hijo de Dios Que ella es el templo Del Espíritu Santo Y que ella vive En el cielo Y subió al cielo Y allá vamos También nosotros Que nadie se quede Todo el mundo Tiene que llegar Al cielo Y el que se quedó Se perdió Así que todo el mundo Es para donde Para donde está La Virgen Asunta al cielo La Virgen De la Alta Gracia Gracias por continuar En sintonía de este Su programa La Voz de los Obispos Estamos llegando ya Al final Y en este bloque Queremos presentarle Unas imágenes De lo que fue El decimotercer Encuentro Mundial De Monaguillos Tenemos que decir Que este encuentro Se celebró En la Ciudad Eterna En Roma Y nosotros Como dominicanos En una ocasión En un encuentro De estos servidores De estos servidores De estos servidores Sobre la relación Sobre la relación El Papa El Papa El Papa Después describe Algunos de los significados Más hermosos E importantes Del vocablo contigo Y se detiene En la experiencia De servicio En la liturgia De los monaguillos Esto se cumple en grado supremo En la misa En la Eucaristía Como María El misterio de Dios Que está contigo Entonces Serás capaz De estar con los demás De una manera nueva De hecho El Papa Exhorta a los monaguillos A mostrar a los demás Ese Yo estoy contigo Pero no con palabras Sino con obras Con gestos Y con la cercanía Llorar Con los que lloran Alegrarse Con los que se alegran Sin juicios Sin prejuicios Sin serrazones Sin exclusiones Por último El Papa Francisco Les pide mostrar Ese contigo También a aquellos Que no nos resultan simpáticos Y a aquellos Que son diferentes a mí También contigo Que no me resulta simpático Contigo Que eres diferente a mí Contigo Que eres extranjero Contigo Aunque sienta Que no me comprendes Contigo Que nunca vas a la iglesia Contigo Que dices Que no crees en Dios En Dios Estamos llegando ya Al final de nuestro programa La Voz de los Obispos Queremos agradecer A los medios Que nos retransmiten UDECA Y toda nuestra Plataforma digital Que semana tras semana Pues transmiten Este es su programa La Voz de los Obispos No queremos antes De despedirnos Sino felicitar A Monseñor Tomás Alejo Concepción Obispo de la Diosa Cis de San Juan de la Maguana Que el pasado 7 de Agosto Cumplió 31 años De ordenación Presbiteral Felicidades a Monseñor Tomás Y mucha perseverancia En este ministerio Que el Señor Le ha concedido Y a Monseñor José Amable Durán Tineo Que el pasado 13 De este mes de Agosto Estuvo de fiesta De cumpleaños Para ambos Muchas felicidades Y que cumplan Muchos más Y a ustedes Que nos han acompañado Con su grata sintonía Le pedimos Que la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende Y les acompaña siempre Hasta otro próximo programa De este La Voz de los Obispos La Voz de los Obispos Voz de la Iglesia Voz del Pastor Voz del Pastor Voz del Pueblo Oh, 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 oh Tu voz Voz del Pastor